El uso de la palabra a la senadora Alejandra Lagunes Soto, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Muchas gracias, presidente. Secretario Moctezuma, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido. Los desafío a argumentar en contra de más educación en el mundo. Más educación se traduce en menos violencia, más paz, mayor crecimiento económico y mayor participación ciudadana. Suscribo cada palabra que dijo Eric Schmidt, presidente de Google, sobre la educación. La educación no es sólo un derecho humano fundamental, es el cimiento que permite el aprovechamiento de los demás derechos. Es un bien global generador de progreso. La educación tiene el potencial de liberar a los individuos y actuar como un igualador dentro de la sociedad. Invertir en educación es invertir en el futuro. Necesitamos líderes cada vez más inteligentes, preparados y adaptables, pues el mundo se vuelve cada vez más complejo. Los efectos transformadores de la educación sólo se logran cuando tiene la mirada puesta en el futuro. Hay una estrategia clara y cuando los gobiernos invierten en educación accesible, gratuita, pública, inclusiva y de buena calidad. La Cuarta Revolución Industrial empieza a quedarse corta ante los cambios que se avecinan. Nunca antes habíamos experimentado tantos cambios en tan poco tiempo. La humanidad hoy genera cada dos días la misma cantidad de información que la que se generó desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003. 60 por ciento de las personas en el mundo están conectadas a Internet y hay más teléfonos celulares que personas en el planeta. El poder de las computadoras se duplica cada 18 meses y en esta década vamos a ser testigos de una computadora que tenga el poder de procesamiento del cerebro humano. Tenemos el gran reto de procesar y transformar este flujo de nueva información en conocimiento que promueva la innovación, el desarrollo y el bienestar global. Es momento de cuestionarnos si la niñez y los jóvenes mexicanos realmente están recibiendo los conocimientos y habilidades esenciales para trabajar y desarrollarse en un mundo cada vez más dinámico y competitivo. Es momento de cuestionarnos si nuestros maestros cuentan con las herramientas, formación y capacidades para enfrentar estos retos. Los sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías. Los planes de estudio y políticas educativas están obligados a incorporar formación en habilidades digitales que se han vuelto tan fundamentales como la lectura, la escritura y las matemáticas. Estamos a tiempo de plantear una ruta para que México sea un país de conocimiento, en que la ciencia y la tecnología encuentren terreno fértil y la innovación y la generación de conocimiento salgan de las aulas. Podemos evitar ser un país que sólo es consumidor de desarrollos tecnológicos extranjeros. Fomentemos que entre los estudiantes se genere una cultura de imaginación, de creación, de empoderamiento. Tenemos grandes mentes y capacidades en nuestro país. Es cuestión de darles el mejor entorno para su desarrollo. La pandemia por COVID-19 ha creado la disrupción más grande en la historia de los sistemas educativos. Esta crisis subraya la necesidad de hacer cambios en la forma en la que se imparte la educación y se prepara a los maestros. Los beneficios del programa Aprende en Casa no están llegando por igual a todas las regiones del país. Millones de mexicanos no tienen acceso a internet, aún existen áreas rurales sin luz eléctrica y aunque la mayoría de los hogares cuentan con televisión, muchas familias tienen más de un hijo en edad escolar, lo que dificulta seguir las clases por televisión de forma simultánea. Por si fuera poco, el 47 por ciento de los más de 100 mil sitios públicos del programa de acceso a internet México Conectado han sido desconectados y la gente ya no cuenta con este beneficio. Secretario, en su intervención comentó que se han creado 19 millones de nuevas cuentas de correo electrónico para alumnos y docentes y que han sido capacitados en herramientas digitales. A todo esto, ¿la secretaría a su cargo tiene contemplado algún esquema para dotar de computadoras o acceso a internet a los docentes? ¿Cómo planea hacer frente al rezago y a la evaluación de los estudiantes que no se han podido conectar y no se sabe de ellos desde que empezó la pandemia? Sobre el tema de acceso a internet, México Conectado se está desconectando, mientras que el proyecto de internet para todos aún le faltan meses para llegar a todo el país. Por este motivo deseamos conocer si la Secretaría de Educación tiene contemplado algún plan o estrategia para que las empresas de telecomunicaciones proporcionen servicio gratuito de internet a estudiantes y docentes. Si no es así, ¿qué lo impide? En el nuevo modelo educativo propuesto para el próximo ciclo escolar 2021-2022, ¿qué acciones se contemplan para dotar de competencias digitales tanto a alumnos como a docentes, más allá de un mail? ¿Con cuántos laboratorios virtuales se cuenta en México? ¿Son estos gratuitos para todos? Secretario, previo a la pandemia existía ya una enorme desigualdad en la calidad y el acceso a la educación que sólo se ha profundizado y se ha hecho aún más visible. Pero toda crisis representa una oportunidad de revaluar y de transformar. Es momento de reimaginar la educación en México, adoptar un enfoque innovador y con miras al futuro. La educación, nuestros niños y jóvenes no pueden esperar. Muchas gracias, secretario, por sus respuestas. Es cuanto, presidente.